Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y bienvenidos a un nuevo vídeo Seguramente no sea el mejor día para que os presente este vídeo Pero dado el IP que está teniendo por las diferentes redes sociales Me veo obligado a forzar aún más mi voz que ya la tengo bien tocada Estoy bastante afónico como podéis comprobar Y os voy a presentar un juego que está siendo comentado en todas las redes sociales Un juego para Android de un pollito que vamos a controlar con nuestra voz Hablando, cantando, tarareando y alzando la voz para que este pollito salte La verdad es que es un juego muy entretenido y una manera muy diferente de jugar con él Así que no me enrollo más, voy a ahorrar un poquito de voz para ahora para el juego Y aquí os dejo con el juego del pollito que está rompiendo por todas las redes sociales Ya verás como vais a reír un buen rato Pues bien, el famoso juego del pollito que vamos a poder controlar con la voz Es un juego que como es lógico vamos a poder descargar de manera gratuita Aunque con anuncios integrados desde el propio Play Store de Google El juego se llama Chicken Scream y es de los desarrolladores Perfect Tap Games Bien, una vez descargado lo vamos a abrir y vais a ver que juego tan diferente a lo que estamos acostumbrados en Android Bien, una vez lo abrimos lo sincronizamos con nuestra cuenta de Google Play Juegos Para tener así un seguimiento de los logros, puntuaciones, etc, etc Y compartir con nuestros amigos y tenemos dos modos El modo aventura y el modo classic En este caso vamos a jugar al modo classic ya que si no se nos iría un vídeo muy largo Pero bueno, desde aquí vais a ver que fácil es el juego Como veis ya nos indica en inglés eso sí Que tenemos que hablar o tararear o cantar para que el pollito ande Y tenemos que scream, chillar, alzar la voz para que el pollito salte Simplemente le vamos a dar al Play y vais a ver que manera más diferente de jugar Lógicamente tenemos que permitir que Chicken pueda acceder a nuestro micrófono para grabar el audio Si no, no podríamos jugar Le damos a permitir y bueno, ya podemos darle aquí al Play Y vais a ver la jugabilidad del juego Que lógicamente si estáis en algún sitio en la consulta del médico En algún sitio así, no es un juego recomendable Ya os lo aviso Vamos a ver si mi voz me lo permite Y os voy a enseñar muy rápidamente el sistema de juego Que no tiene ningún secreto Damos al Play y empezamos con el juego Me he pinchado Hay que sostener el grito Ya que si no el pollito salta y cae en el mismo sitio Vamos a darle al Replay La 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 Hay que sostener el grito, ya os digo El alzamiento de la voz Ya que si no, como veis, cae Es difícil de controlar al principio, ¿vale? Me siento un poco rarito haciendo esto Pero bueno, es un juego que está teniendo mucho IP Mucho seguimiento en las redes sociales Y bueno, mucha gente está hablando de este juego Imaginaos en la consulta del médico Jugando este juego no se puede jugar en la consulta del médico Porque no veas Seguramente que no se echen a la calle No me quiero pinchar Creo que voy a superar mi récord en el juego No me quiero caer Ahora tengo que saltar No me quiero pinchar Cuidado con el pin Cuidado con el pincho Cuidado con el precipicio Cuidado con... Toma ya, pinchazo Bien, si nos vamos al modo aventura Que os los quiero enseñar de una manera muy rápida Vamos a tener que pasar diferentes mundos Vamos al mundo primero Y tenemos 25 retos por mundo, ¿vale? Vamos al mundo primero Y en el primero de todo que ya tengo seleccionado Que ya tengo pasado Son simplemente llegar hasta el tercer obstáculo ¿Vale? Lo vais a ver Nos indica lo mismo de antes Y desde aquí podemos controlar la sensibilidad Del pollito del micrófono, ¿vale? Vamos a esperar que pase el anuncio Que como os digo es lo más pesado de la aplicación ¿Veis? Que no se puede saltar Y bueno Esperamos a que pase Ya os digo Excesivo en los anuncios Pero bueno Simplemente por conocer un juego diferente Está bastante bien Voy a bajar un poco la voz Y lo que os digo Anuncios de 15-20 segundos Que la verdad se hacen pesados Tenía que espaciarlos más en el tiempo Le damos atrás Vamos a subir un poco Vale, ya estamos aquí en el nivel Le voy a dar a repetir Y aquí tenemos una barra Para ajustar el nivel de sensibilidad del micrófono ¿Vale? Yo ya lo tengo ajustado Vamos a darle La, la Para, pa, 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 pa Para, pa, pa, pa Para, pa, pa, pa Para, pa, 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 pa ¿Veis? Hemos llegado a la meta ¿Vale? Se pasaríamos al nivel 2 del primer mundo Pa, pa, pa Para, pa, pa, pa Para, pa, 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 pa Para, pa, pa, pa La, para, pa, pa, pa Para, pa, 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 pa ¿Veis? Son muy fáciles Se irá complicando Según pasemos niveles Y vamos consiguiendo monedas ¿Vale? Podemos ver un vídeo Para conseguir 3 monedas La, para, pa, pa, pa La, 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 la La, la Para, pa, pa, pa Oh, no me ha oído No me ha oído Vamos de nuevo Para, pa, 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 pa Para, pa, pa Hola Para, pa, 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 pa Para, pa, pa Oh, pinchazo Y bueno Ya habéis entendido El sistema del juego Que como veis Detecta La voz De manera Inmediata Detecta la voz De seguida ¿Veis? Otro anuncio más Esto es sin duda Lo peor del juego De verdad Me gusta el juego Pero cuando Me empiezan a molestar Son anuncios Este por lo menos Se podía pasar ¿Vale? Ta, 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 ta ¿Veis? Esa raya Molesta un poquito Porque nada más Que le damos Comienza el juego ¿Vale? Para, pa, pa, pa La, la, la La Para, pa, pa, pa Para, 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 pa, pa Y bueno Hemos llegado Al siguiente nivel Pasamos al Al siguiente Y cada vez Será más difícil Para, pa, pa La verdad Que me siento Muy Gilipo Perdón Por la palabra Para, pa, pa, pa Para, pa, pa La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oh, es la meta Dios mío De mi vida Para, pa, 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 pa Para, pa, pa, pa Para, pa, pa, pa La, 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 la La, la, la Para, pa, pa, pa Pa, pa, pa Y bueno A la meta Y otro Anuncito Otro Anuncito De regalo Esto Es una pasada Tienes un juego Muy guapo Pero te lo estás cargando Metiendo Tantos anuncios De verdad Controlar un poquito Sabemos que tenéis Que cobrar por publicidad Tenéis un juego Que tiene mucho potencial Que llama mucho la atención A la gente Pero Tanto anuncio Cansa Tanto anuncio Cansa Espaciarlo Darnos algo A cambio Por los anuncios Conseguir monedas Conseguir un continuo De lo que sea Pero tantos anuncios seguidos La verdad es que Cansa por muy guapo Y entretenido que esté El juego Al final Se hace pesado Tanto anuncio Tanto anuncio